Muy buenas tardes mis queridos amigos amigas que estamos aquí otra vez con ustedes gracias por acompañarme en mi canal olgita artesana 73 pues en esta semana santa en esta semana mayor que ya empezamos quiero mostrarles una receta muy rica muy deliciosa que son los tamales para la cuaresma vamos a ocupar mole del mole que usted tenga o puede preparar también su coloradito su mole y vamos a tostar nuestro cabeza de camarón para convertirlo en polvito y añadirlo a nuestro mole y también vamos a ocupar camarón así también este medio fresco medio seco para integrarlo a nuestro mole junto con sus chicharos los nopalitos cejotes zanahoria papa vamos a preparar nuestros tamales de cuaresma y vamos a usar nuestro maíz para coser y así vamos a tener nuestra masa para prepararlos empezamos con coser nuestro maíz con cal o con ceniza en lo que aquí mezclis se queda picando todas las verduritas ya muy limpias aquí ya pusimos nuestro agua agregamos nuestra cal si usted tiene cal en polvo puede agregar 3 cucharas solteras para que salga así muy concentrado muy espeso para que se pueda este pelar rápido la cáscara del maíz agregamos nuestro maíz dejamos que hierva por media hora entonces regresamos y aquí en nuestra cazuela vamos a tostar la cabeza de los camarones son camarones muy secos a mí me encanta esto porque suelta un sabor riquísimo vamos a mover para que se tuesta muy doradito pues una vez bien tostadito nuestro camarón entonces lo retiramos del fuego para licuar este es el mole que nosotros trabajamos y lo mandamos a nuestros queridos amigos que lo piden vamos a usar un cuarto de kilo y aquí vamos a agregar caldo de pollo si tiene caldo de pollo o agüita o puré de jitomate también vamos a agregarle caldo y molemos pero aquí hay que agregar la cabeza de camarones que nosotros ya tostamos vamos a agregar al gusto vamos a moler aquí en nuestra cazuela ya precalentada vamos a agregar nuestro mole que molimos caldito y camarones bien tostadito yo le agregue 100 gramos de camarones seco y el sabor quedó muy delicioso y aquí vamos a agregar nuestras verduritas para que se pueda cocer junto con nuestro mole que de un hervor esto entonces le agregamos las los demás las demás verduras y aquí tenemos un poco de puré de jitomate hay que agregarle también para que le dé un rico sabor siempre el mole que estamos este enviando vendiendo para medio kilo de pasta se le agrega medio kilo de jitomate rojo bien asadito lo muele ya se le agrega al mole y aquí ya fuimos al molino vamos a agregar sal a nuestra masa mantequita si usted gusta manteca o aceite aquí le vamos a agregar aceite y caldito para batir caldo de pollo para batir la masa y aquí ya agregamos nuestra manteca fueron dos kilos de no fue un kilo de maíz y le agregamos 250 gramos de manteca vamos a batir esto y acuérdense que la masa para tamales hay que batirlo por lo menos cinco minutos y aquí agregamos los demás verduritas lo que agregamos primero fue zanahoria y ejotes porque tardan en cocer ahora vamos a agregar lo que son los chayotes los nopalitos las papas este tamal queda deliciosísimo porque la misma papa hace espesar nuestro mole y chicharros también vamos a agregarle chicharros ahorita ya se coció todas las verduras y está listo nuestro mole cuaresmenio para empezar nuestro rico tamal ahorita puede agregar los camarones o también puede agregarlo en el tamal como guste nosotros vamos a agregar aquí los camarones y al momento de preparar los tamales tiene que llevar camarón en un tamalito apagamos nuestra estufa y empecemos los tamales pues aquí empezamos con nuestros tamales ya lista la masa ya reposó 15 minutos y nuestro mole mire como quedó nuestro mole de cuaresma empezamos con el totomosle lo puede también hacer en hoja de plátano igual queda muy delicioso en hoja de plátano nosotros porque tenemos mucho totomosle por eso es que queremos aprovechar todo nuestro este nuestro totomosle pero esto normalmente se hace en hoja de plátano mire aquí va a llevar camarones mucha verdura mucha verdurita y esto sale difícil mire como este queda esto con mucha verdura trata de ponerle así mucha verdura a su tamal queda muy delicioso este tipo de tamal mire vamos a seguir preparando mire dos cucharas de verdurita así lo cierro y ya lo volteo mire pues miren mis queridos amigos quiero presentarles mi vaporera mi olla tan grande para cocer mis tamales pues por eso también yo estoy preparando tamales porque aquí doña soco mi amiga soco siempre me anda consintiendo mi amiga soco siempre me anda consintiendo ahora me mando una vaporera muy grandota pues aquí vamos a cocer nuestros tamales y justo le cabe esto también mire vamos a dejar hervir el agua para agregar nuestros tamales muchas gracias doña soco usted siempre tan detallista pues si a alguien le gusto esta olla esta vaporera pues con gusto lo podemos mandar a donde usted vive lo podemos mandar a donde usted vive doña soco es la culpable de que hoy vamos a comer tamales para estrenar su tamalera o vaporera ya que empezó a hervir el agua vamos a agregar nuestros tamales nuestros tamales de cuaresma estos tamales salen muy delicioso yo cuando vendía tamales antes en esta temporada yo preparaba este tipo de tamales sale muy rico para ahora en semana santa si usted se esta preocupando que comer pues esto es muy buena opción para pasar la semana santa vamos a llenar nuestra olla de tamales ahora vamos a cerrar para que esto se pueda cocer regresamos en una hora pues llego la hora de disfrutar nuestros ricos tamales ya checamos ya se cocieron mire vamos a probar un tamal apagamos nuestra estufa porque esto ya se cocio aquí cabe bastante aquí cupo 30 piezas de tamales y eso que salieron muy grandotas pasamos a disfrutar mire les quiero mostrar como queda este tamal mire que delicioso ah esta un poco caliente jeje bueno esta muy caliente mire como esta lleno de verdura y al momento de probar queda deliciosísimo riquísimo con sabor a cuaresma tamales cuaresmenios muy delicioso se los recomiendo mis queridas amigas ahora en esta semana mayor prepárenlo esta muy rico pues vamos a probar vamos a probar mire la verdurita que trae si esta un poco caliente jeje muy rico y la masa queda riquísima muy rico mis queridos amigos llena de verdura de camarones muy muy rico muy muy rico muy rico pues ahorita para que se enfríe esto quiero mandar unos saluditos a nuestros amigos para Susana Pablo que manda felicitaciones a su cuñado Sergio que esta cumpliendo 80 años ellos nos ven en Veracruz muchas felicidades a don Sergio para Adrián Osejera y para su esposa y sus dos hijos Alexander y la niña Isamar muchos saludos para todos ustedes a Ofelia Rodríguez a Eva Flores que cumplió años el 22 de marzo tarde pero muchas felicidades nos ven en Los Ángeles California también para la señora Sara José para Apolonia Jerónimo muchos saludos Dios los bendiga a todos Dios los cuida y que pasen muy feliz Semana Santa mis queridos amigos y nos vemos muy pronto adiós